BTS ha demostrado que no se necesita cantar en inglés para convertirse en una de las bandas más sonadas en YouTube y Spotify. No por nada son los reyes del K-pop, pero estos jóvenes coreanos también buscan cambiar el mundo y hacerle ver a sus jóvenes seguidores que deben aceptarse tal y como son. En lo que va de la semana, BTS ha generado mucho ruido a nivel mundial, y no precisamente porque tengan un nuevo sencillo, sino por el gran, gran, discurso que dieron el lunes 24 de septiembre en las Naciones Unidas, lo cual también nos hizo convirtió en el primer grupo de música en dar un discurso en dicha sala. La Way Ban quiso resaltar su campaña Love Myself la cual lanzaron en 2017 de la mano de UNICEF con unas palabras en honor al legado de paz de Nelson Mandela, así como un llamado a la juventud para que se quieran tal y como son. Fue el líder BTS, Kim Nam Hoon, RM, quien habló ante los líderes de mundo, pero sus otros seis compañeros, Uwe, Suga, Jin, Jungkook, Jimin, J. Hoop, lo acompañaron. Durante esos seis minutos, RM narró lo que fue crecer en Corea, y la pelea interna que tuvo para encontrar su pasión, y su verdadero yo mientras los años pasaban. Veía el cielo y divagaba. Imaginaba que era un superhéroe que salvaba al mundo, dijo RM. En las primeras líneas de una de nuestras canciones hay una frase que dice que mi corazón se paró cuando tenía nueve o diez años, viendo mi pasado, fue en ese momento que comencé a preocuparme de lo que pensaba la sociedad de mí y empecé a verme en sus ojos. Dejé de ver el cielo en la noche, las estrellas. Dejé de soñar despierto. En vez de eso, traté de encajar en los moldes que hicieron de mí y otras personas. Pronto, callé mi voz y escuché la de los demás. Nadie pronunciaba mi nombre, ni yo. Mi corazón se detuvo y mis ojos se cerraron. Con esto, perdimos nuestros nombres. Nos convertimos en fantasmas. Pero tenía un santuario, el de la música. Estas palabras han tenido gran eco alrededor del mundo. Si de por sí BTS genera mucha interacción en redes, y todo lo que hacen se vuelve en sucesos, este discurso no ha sido la excepción. Más noticias en MSN. BTS comparte la sesión de fotos de su quinto aniversario, Galería de los 40. Más noticias en MSN.